¡Suscríbete al canal! ¡Equipo bastante underlevel! Bueno, tampoco tan underlevel, pero creo que ya vamos a estar por nivel 50 y los tengo al 40 y pico, pero bueno. Ya iremos subiéndolos poquito a poco. Esto debería ser fácil de reclutar, él nunca fue hostil contra nosotros. ¿El alma de Eurus debe estar en las Islas Drey? ¿Deberíamos ir ahora? Por supuesto. Vamos a buscarlo a su templo. Es bueno estar de vuelta, de pronto si Lidia seguirá por aquí. Su alma debe estar cerca, vamos. Va a estar aquí Lidia, ¿no? Llorando. ¡Ay, un árbol! ¿A qué ha sido un árbol? Ese es su alma. ¿A qué ha sido un árbol donde murió Eurus? ¿Te acuerdas lo tuyo, Gerier? Espera un momento, pequeño mocoso. Acabo de saber que has malgastado el perdón de ser Edward. Deberías haberte quedado en prisión para siempre. Este es el tocho, ¿no? Sí, míralo. El Darius, este, el Mercadona. Simplemente no puedes comportarte ni por un segundo, ¿o sí? Pero yo qué sé. Me he dado cuenta de tu pequeño secreto, Gerier. Durante un tiempo pensé que los dragones realmente se habían vuelto locos. Pensé que Amelie había creado bestias dementes. Pero dos, tres, cuatro veces. Solo tú has sido atacado tantas veces. Una y otra y otra vez. Eres un Tyrant disfrazado. Infiltrate en el gremio para sabotear a B2. La única esperanza de la humanidad. Pero ya te tengo. El juego termina aquí, pequeño monstruo. Lucha contra mí, condenado Tyrant. ¿Qué nivel tendrá este pelotudo? 50. Es que lo sabía, tío. Sabía que estaba underlevel total. ¿Qué vale, coño? ¡Ah! Eh... Reptomode. 259 de vida tiene. Es un poco muchísimo, ¿no? Vale, falla. Porque es malísimo. Tommy Gator. Mola un montón el aspecto de ese personaje. ¡Joder! 300 de HP. Nada, contra este tío. A este tío no le voy a poder ganar, ¿eh? Voy a tener que levear, pero... Como si no hubiera un mañana. Bueno, no sé. Con pociones y tal. Mineral sagrado. Le he quitado 5. Voy a tener que utilizar las pociones y todo lo que tengo, ¿eh? ¡Buah, chaval! Es que... ¿Qué fumada es esta? Gente, vamos a tener que levear a saquísimo, ¿eh? Bola de fuego. Dale, dale. Dale con la bola de fuego, dale. Graz. ¡Joder, pero! ¿Qué es la evolución de la anterior? ¡No! ¡Me ha quemado! Tengo que quitar la quemadura, ¿eh? Antiquemar. Y volverlo a curar. ¡Ah, lo ha cambiado! Maravilloso. Lo bueno es que el tío es entero de fuego y piedra. Así que mira, con Blizzaur me lo marco, ¿eh? Y si Blizzaur sobrevive, va a ganar un montón de experiencia. Tiene forma de volcán. Está guapo. Vale, eh... Voy a spamear curas y cosas, ¿eh? Me lo he murfeo con Blizzaur, ¿eh? Le tiramos una poción de... Vale, de 80. De 200. Total, me sobran, ¿sabes? Vale, uno menos. Es que tienen 300 de vida, tío. Vaya fumada, ¿no? Fallas, te mato. Boilgok. Te mato también. ¡Ja! Vaya murfeadita. Immortis. ¡Oh! Vale, suena de cambiar a Blizzaur, ¿no? Creo que Blizzaur ha hecho su trabajo ya. Acegon. Así aseguramos que Blizzaur gane... Experiencia. Que es mejor. Ah, vale, pero que ya es de fuego, vale. Nada, aprende a jugar, crack. Un poco se habla de la paliza que le estoy dando, ¿no? Toma fallas. Llamarada, que es rápida. ¡Guau! Como es mal... Nos hemos emurfado... Ha emurfado a este tío. Mira a Blizzaur. Todo lo que gana experiencia. Maravilloso. Nos hemos emurfado a este tío, pero vamos, que puedes flipar, ¿eh? ¿Realmente crees que esto es todo? ¿Qué te crees que soy? Muéstrame tu auténtica forma, Geriel. Muéstrame tu monstruosa identidad. Este tipo no puede ser humano. Golpea un dálgamo en la cara. Yo nunca me rendiré. El futuro de Parun depende de mí. ¡Perece! Hostia, vaya hostia. La guillotina noxiana, papá. ¿Crees que te tengo miedo? Simplemente soy demasiado importante para esta franquicia. Soy prácticamente... Espera. No querré regar de recibir cargos por cualquier animal, ¿verdad? Una pulpa no puede presentar cargos. ¿Una pulpa? ¿O una pulga? Esto está volviéndose oscuro. Demos un paso atrás. ¿Sigues en pie? ¿Eso ha sido hielo? Nunca me has pegado como un tyrant de agua, pero cómo sé. ¿Trueno? ¿Puedes usar dos elementos? ¡Tres! ¡Imposible! ¿Cómo puedes controlar tantos elementos? Pero no eres demasiado débil de todos modos. ¿Qué? ¿Esto no lo estás haciendo tú? ¿O sí? ¿Qué es esto? ¿Qué no...? ¿Qué eres? Hágase tu cabeza, escoria mortal. Estás en presencia de Heria, el auténtico heredero del trono y poder de Omnicron. Te inclinarás ante él. ¿Qué tonterías estás diciendo? Heria no es más que... ¡Ah! ¿Cómo te atreves? ¡Suéltame, mujer! ¡Suéltame! ¿Cuándo con lo que pides...? Eh, ¿cuándo o cuidado con lo que pides, pequeña rata? ¡Hostias! A tu casa, ¿no? Al lobby, platita. ¿Acabas de tirar a alguien por un precipicio? Esa fue la última de mis fuerzas, Heria. Me desvanezco ahora. Esto es todo lo que podía hacer para ayudarte, querido. ¿Heria no puede revivirte con sus poderes? Ya no podemos volver por esos medios. Es demasiado tarde para mis hermanos y yo. Pero las almas de los Tyranes están bien conservadas. Seguramente podrán volver gracias a tu poder, Heria. Espera a verte convertirte en el nuevo rey de los monstruos con mis propios ojos. Pero ahora debes concluir esta cruzada por ti mismo. Debes continuar con el legado de Omnicron. ¡Vete ya, coño! Dame el Eurus este. Atlas, deja de esconderte, tonto. Ya no te guardo rencor. Ven a mí. ¡Mentía! Esa fue la última fuerza que me quedaba, pequeño. Todos los hijos de Omnicron tienen algo contra ti, ¿eh? Como sea, revivamos a Eurus cuando estés listo, Heria. A ver. ¿Y qué pasa? Lo capturo. Me lo quedo. Así de fácil. Heria, siempre no sé qué. El poder de controlar la vida, si no hay duda, eres el hijo de Nara y en consecuencia nuestro futuro rey. ¿Y bien? ¿Para qué me has traído de vuelta a este mundo atribulado? Ya veo. Así que la voluntad de Nara es que radiques a Vados. ¿Y que eres mi apoyo? Bueno, no soy alguien vengativo, pero odiaría ser destruido por Vados una segunda vez. Subestimas muchísimo a tu enemigo, sin embargo. Subestimas muchísimo a tu enemigo, sin embargo. Pero reconsideré tu oferta si consigues reunir al resto de los Tyrants a tu lado. Hasta entonces, debo mantener mi distancia. Y se va a quedar ahí hasta que Vados le vuelva a tirar otro rayo, ¿no? Bien, Eurus seguramente nos ayudará con trabados, pero ahí bastaría en que resultar. Con suerte serán tan razonables como él. ¿Quieres volver a la escondida de Tikala? Sí. O sea que... Vamos a ver. Eurus estaba ahí, le tiraron un rayo y lo mataron. Lo resucito y vuelve a estar ahí. ¿Le va a tirar otro rayo? ¿Este juego... ¿Están malitos en este juego? Vamos a curarnos. Vale. Siguiente. Next. Vale, esto está apagado ya. Si le doy a la A, ¿qué pasa? Ya tenemos la ayuda de Eurus, deberíamos ir a buscar al resto. Vale, al de fuego. Vamos a ponernos primero a Blisaur. ¿Qué es la ciudad volcánica de Ignitia? Yes. ¿Aquí contra quién me enfrento? Ah, sí. Aquí es donde fue derrotado el Tyrell Mulsimer. Su alma debería estar cerca. No está ahí en medio. Pensé que estaría ahí. Quizás esos tipos se van a hablar sobre ella. ¿Qué tipos? ¿Estos? Igual está por el sur, ¿no? Espérate, ¿qué tipos estos? ¡Guau! Dos esquirlas. No tendré 300.000 de cada una. ¿Dónde está el puto Mulsimer, tío? Espérate, yo ya hice esto, ¿no? Sí, aquí estaba el desafío. ¡Eh! ¿Qué haces, pelotudo? Bueno, así entrenamos un poco. Level 49, perfecto. Tío, me falta un... Espongo a Kinética. Me falta un mejor ataque de agua, ¿eh? Porque tengo la bomba esta de agua, que es un poco me... Blaze, tila. Eso es, coño. Un ataque crítico. 31, chaval. ¿Hola? Vale, pues... No podrás contra mí tan fácilmente. ¡Volgak! Hala, spamear el ataque de agua. Quisile. Quisile. Vale, pues Quisile le sacamos a Senschisuru. Y se lo aplicamos, ¿no? ¡96! Crítico efectivo. ¿Qué he hecho? Vale, me he equivocado. ¡Suscrita! Deber 50, ¿hola? Uf, la telepatía no parece muy allá, ¿no? No, la telepatía ya no es lo que era. La telepatía, chavales, ya no es lo que era. ¡Joder! A ver, Reptomotor. Vaya bicho, el Quisile ese, ¿no? Lo que mete. ¡Joder! La virgen. Vale, 46, 48. ¡Joder, chaval! Me han puesto hasta arriba, tío. ¿Habrá un cristalito por aquí? ¿Cristalito de vida? ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, vale. ¿Vení un cristalito de vida por aquí? Oye, oye, dame un cristalito de vida. Un peñasco de esos. Vale, aquí ni nada. ¿Dónde está el multimer este? Se puede que esos tipos se van a algo. ¿Qué tipos? Llévate esto. Me voy a sudar. Déjame en paz. Eh, vamos por aquí. No sé. Alguna parte tiene que estar, ¿no? Es que no recuerdo. Lo encontraremos. Seguramente está en las zonas que os digo yo, ¿eh? Las zonas esas en las que parece que no hay nada. Porque al final sí que hay algo, ya veréis. Pero, ¿dónde estará? A ver, si no veo peñascos no voy a pelear con nadie. Porque luego llego a la zona esa y me revientan la cara. Párate, ¿por aquí ya fui? Bueno, un peñasquito, ¿eh? Ahí. Para curarnos. Aquí estaba Anibalis. ¡Eh! Llegué al mismo sitio. Soy un genio. Pero bueno, espérate. Me he dejado un camino, ¿verdad? ¿No había un camino por el sur? Debería pelear con ellos y subir el nivel, un poco. A ver, aquí. No, aquí no hay nada tampoco. Aparte de un cristalito de estos. Vale, pues voy a pelear con este tío. Sí, te has hecho más fuerte. No sé cuánto. Bla, bla, bla. Nivel 50. Me partes la cara. Nivel 49. Bien. Se inmola el pelotudo, ¿sabes? ¿Qué es eso? Ah, mineral al abrasador. ¿Y eso qué hace? Mineral al abrasador ese. Te he puesto hasta arriba. Confundido. Pues objetos. Super poti. ¿Qué? Madre. Tiki, tiki. Es 50, coño. Nada, se lo explico. Este no es el de antes, ¿eh? Este es más fácil. Ala, a tu casa. La de murfeadita con Blisaur. Y sube el nivel. Sifón de agua. Absorbe parte del daño del siguiente ataque. Y transforma un 50% en salud. Eso está guapo, ¿eh? Está guapa esa habilidad. Vale, pues por aquí tampoco. Solo nos queda a la derecha. Vamos a curarnos primero. Eh, aquí tenemos una misión. Ah, este me pedía dos nexomones, ¿no? Ah, no. Me pedía tener creo que 8 de fuego. Algo de eso. Sí, sí. Me pedía tener 8 nexomones de fuego en total. Eh, me la suda, tío. ¿Tú qué me pedías? No está mal, ¿eh? Un potenciador de experiencia es bastante bueno. Aquí. Vale, lo encontramos. Supongo que es aquí. Sí, aquí. Vale. Sí, señores. Correcto. Les aseguro que este árbol ha crecido mágicamente un día para otro. Esto no tiene precedentes, señor. Un auténtico milagro. Ese es el alcalde, ¿no? Qué fascinante. Qué maravilloso. Precioso. Realmente la naturaleza nunca hace es admirarme. Ok, vamos a talarlo. ¿Qué dices? Espera, no puedes hacer eso. Vaya, vaya. No estoy el domador que ha roto a Mulsimer. ¿Y quieres reclamar este árbol como otra recompensa? Qué tontería. Este espécime magnífico valdrá una fortuna en la capital. Los científicos de allí tendrán que realmente vacilar sus bolsillos. No puedo anteponer el interés de mi gente en mi propio beneficio. Hay que aplaudir la honestidad a este tipo. Espera, cariño. Digamos, ¿qué te parecería ser un pequeño negocio? ¿Qué creéis? Una simple pequeñez, realmente. Nada que alguien de tu calibre no pueda procurar. Simplemente deseamos la más rara y más extraordinaria de todas las gemas. La legendaria Nexomita Negra. Ja, ja, sí. Ahora, eso ciertamente, bla, bla. La Nexomita Negra, ¿eso existe ni siquiera? ¿Sí? Creo que yo no soy un experto. No soy una experta, dice él. Una experta. Y te voy a consultar con un minero profesional. Creo que hay un club de mineros justo al sur de aquí. Ya no, expertos. Pídeles consejo, querido. Consigan la Nexomita Negra y ahora es un gran negocio. Pero mételes una paliza, coño. Mételes una puta paliza y quítalos de ahí. ¿Negociar de qué? ¿Negociar de qué? Hola, querida. ¿Tú otra vez? Dios mío. What now? ¿Venís a llevarme de vuelta a prisión? Estás buscando una Nexomita Negra. ¿Has oído hablar de ella? Claro, es falsa, no existe. Es una gemarra que nos inventamos para convencer al alcalde de que financie nuestras operaciones de minería en la ciudad. Realmente deberías estar en prisión. ¿Has oído hablar de las esquilas elementales? Tráidme cinco esquilas fantasma y vuelvo a dar una Nexomita falsa para vosotros. Hay una caberna en el sur. Dame la anda. Tengo como... Tengo cien de esas, ¿sabes? Salid de mi vista. Muy amable. Muy amable, señorita. Una gemarra legendaria falsa de valor incalculable. Venga, dadme. Pero caramba, realmente habéis encontrado a la Nexomita Negra. Caramba, qué maravilla. Está sin duda la reina de todas las joyas. ¿Esa es la Nexomita Negra? Parece un puñado de esquilas fantasma pegado con pegamento. Tonterías. ¿Qué seas tú de gemas? Estás claramente en la Nexomita Negra. Geri, un trato es un trato. Puedes quedarte con el árbol raro y espeluznante. Vamos, cariño. Tenemos que hacer que nos tasen este tesoro. Vámonos de aquí antes que le tasen de verdad. Tikal hizo crecer este árbol para contener la arma de Mulsimer para nosotros. Geri, ¿ves a poder de Nara para retar a Mulsimer? Tendré que demostrarle quién manda, ha dicho. Tengo que volver a derrotar a Mulsimer. No te creo. Qué pereza, ¿no? Qué largo es este juego, tío. De 20 a 20 y pico horas, ¿eh? Mira, el Mulsimer otra vez. Geri, ¿sí? Gracias por haber restaurado mi vida. No eres un tyrant ordinario, ¿no? Pero esto no ha sido caridad, ¿verdad? Solo puedo imaginar una única razón para que querías algo así por mí. ¿Tienes a nosotros para otra vados? Ahora que recibo una segunda oportunidad, solo quiero sobrevivir. ¿Qué pasaría si rehúso a operar, Geri? ¿Qué pasaría si prefiero evitar enfrentarme a vados? ¿Has pensado en eso? Que ya no me importa tu ridícula aventura. ¿Qué harías entonces? Tío, me ponen elecciones que cuando intento saltar las conversaciones... En fin, da igual. Bien dicho, chicos. Si quieres poder, tendrás que conseguirlo. Por la fuerza, por la horda. La fuerza es lo que define al auténtico rey de los monstruos. No saltaré como mi rey, salvo que me obligues. 700 de vida tiene. Pero no absorbía. No lo absorbía, no sé qué. A mí me imagino que para sobrevivir tendrá que sobrevivir, ¿no? Joder, no me ha dado tiempo a tirar renovación. No sé si el fuego me gana, ¿no? A ver, si le quemas, ganamos. Grande, coño. Bomblasta. No sé, tío. Siento bomblasta como muy malo. Vale, ya está. Hemos ganado. Creo que es el peor Nexomon de todos, ¿eh? De todos los que tengo. Bomblasta. Pero bueno, es el que tengo. Desmotivated. ¡No! Le he quitado la quemadura. Desmotivado le he quitado la quemadura, tío. Bueno. Ah, ganamos igual. Joder. Joder. Tenía que haberle curado primero. No, 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 no pensé que fuese tan rápido. Toma. Me cago en mi puta madre. Habría ganado ya. Ah, vale. Ya está. La experiencia bomblasta, ¿eh? Dos niveles del tirón. Placaje, no. Dos niveles para bomblasta, chaval. Let's go. Eres fuerte, pero no lo suficiente. Aún. Quizá algún día llegas a ser un buen rey de los monstruos. Si sobrevives, claro. Me ayudará solo, no bastará, Joder. Debes llamar a todos los tyrants si quieres tener una oportunidad con trabados. Hasta entonces, me esconderé en las sombras. Permaneceré durmiendo hasta el día en que me necesites. Buena suerte, muchachos. Veremos lo adecuado que eres para ser mi rey. Vale, tenemos dos ya. Sí. Hielo, pues vamos a poner a Reptomotor, ¿no? Vale, a la de hielo. Let's go. Para el norte. Ni vale, la terren de hielo fue derrotada dentro de la vieja torre. En ese caso, deberíamos ir al norte. Tío, a este señor le ha dado una hipotermia ahí, pero... Tendría que estar muerto ya, ¿no? Pero porque están todos tranquilitos, en plan... Estamos muy bien, no hace nada de frío. Y esto se está muriendo. Hijo, ¿quieres entrar al edificio? Que está con calefacción, tranquilito, calentito. ¡Ey, vuelve! Tú no eres un renegado también. Espera, recuerdo a este. Fueron perdonados por Edward, si no me equivoco. En ese caso, sigues siendo un domador del gremio. ¿Te importa echaros una mano? Atlanta ha sido vista yendo de la torre. ¿Te importaría capturarla? No debería ser muy difícil, especialmente ahora que ha perdido a su Tyrant. Claro que sí, coño. Yo me encargo. Yo me encargo de todo. Ahí va. ¿Qué es esto? El Nexolord. No peleo con nadie porque no hay cristales, tío. Oh, sí. Ah, sí que hay, mira. Sí que hay cristalitos, sí. 52. ¿Hola? Pero, tío, dadme chance de ganar combates y subir de nivel. No puede ser. Es que, tío. Avanzan muy rápido en este juego, ¿no? Los entrenadores y la historia. Ahí va. ¿Vale? Antarsen. Me ha curado. Me ha curado por la habilidad de antes, pero. Glop, glop. No, glop. Glop, glop. Mala. Otro nivel para Blisaur. Otro peñasquito había ahí, ¿eh? Entonces, Atlas, ¿cómo derrotaste a Omnicron? La única razón por la que ganamos fue que Dina lo traicionó. El tipo de pelo azul está totalmente perdido. Solo pasaba horas corriendo en círculos por el césped. He estado pensando. Los cultistas que enfrentamos antes eran seguidores de Omnicron, ¿verdad? Si Geriara es su heredero, entonces... ¿No deberían convertirse en nuestros aliados? Claro, pero ¿cómo les demostramos esta herencia? Concentrémonos en encontrar el alma de Nivalis primero. Debería estar por aquí. A ver, ¿dónde estaba la Nivalis esta? ¿Los cojones? Ah, mírala. ¡Atlanta! Iré por arriba, supongo. Es lo más lógico, ¿no? Eh, ¿una puerta? No se puede entrar ahí, ¿no? Cerrado. ¡Ey! ¿Esto? Nexo Trampa. Nexo Trampa. ¡Ahí va! ¡La han reventado! Ese es el líder de los cultistas. ¿Puede ser? ¿Cómo sabéis entrar en este lugar sagrado? Este fue una vez el hogar del rey Omnicron. El auténtico gobernante de este mundo. El Nexomon Supremo. Tú, el gremio, los renegados, los Tyrants. Todos vosotros profanáis su memoria. Omnicron se ha ido. No hay nada que puedas hacer al respecto. Si queréis gobernar el mundo, criad vuestro propio Tyrant o algo. ¡Estúpida! ¿Gobernar el mundo? No nos preocupamos por esas fantasías vacuas. Solo quiero salvarlo de la extinción. Yo... Yo protegeré su mundo. ¡Ja! ¿En serio? ¿Proteger el mundo de qué? ¿Eso qué te es? Solo el rey de los monstruos puede restaurar el equilibrio natural del planeta. Pero ninguno de los tactuales Tyrant puede ascender el reinado. Solo aquellos del linaje de Omnicron pueden reemplazarlo. Y sin embargo, él y sus nietos fueron derrotados hace milenios por un tonto de pelo azul. Omnicron no tiene herederos. ¿Cómo? Se ha cabreado el Herier, ¿sabes? ¿Es ese niño del orfanato? ¿Tiene un huevo de Tyrant? Herier, no sé si. ¿Crees que criando a tu propio Tyrant puede salvarnos a todos? Pero te has equivocado. Muy equivocado. ¡Vinions! ¿Hola? Igual me va a tener una paliza, ¿no? Dos renegados caídos en un día. No está mal, Omnicron. Mi señor, estaría orgulloso. Estaría tan orgulloso. Juro, luchar en tu nombre está mi último aliento. No deberías haberme seguido hasta aquí, Herier. Ahora tendremos que trabajar juntas. Si queremos escapar. Qué inclusivo, ¿no? Este juego. ¿Qué feminista? Un tío de piedra. Perfecto. Espérate. Viento era fuerte contra... Sí. Un eléctrico. Un perfecto. Bonblasta. Sapnik. Joder. Por lo menos. Rip. Tío, Starkal se ha quedado como muy atrás, ¿no? O sea... Lo bueno que... O sea, lo que smurfeaba yo con el... Con el... La telepatía. Y lo me... Que es ahora, ¿no? También porque antes no tenían tanta vida los nexomones. Ahora tienen una puta barbaridad de vida. Es una locura, ¿eh? La vida que tienen. Toma. Fabilada. Esperando. Es que puedo quitar la telepatía ya. Se ha quedado un poco atrás, ¿no? Telepatía. Qué pena, tío. Era la... Era la mejor habilidad... De todo el air limit. De este juego. Un nivel... Sifón eléctrico. Ya lo tengo, ¿no? Sifón eléctrico. Ah, no, vale. Que lo absorbes, vale. Espejo kinético. Cuando se recibe daño tendré no ser posibilidades de devolverle al oponente. Después te ha metido una paliza, ¿no? No vas a la guardia, gerir. Este hombre suele ser el maestro del gremio, el superior de Amelie. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! El gremio, no traigas esa broma aquí arriba. Esos cobardes sin valores y sin carácteres. Me exiliaron cuando sugerí resucitar a Omnicron. Solo entonces comprendí. Solo yo había visto la verdad tras esta guerra sin sentido. Esos necios realmente creían que Vados se convertiría en el rey de los monstruos. Vados ni siquiera es un exomond. Vados es un fracaso entre fracasos. Amelie es una tonta, desesperada y delirante niñita. Salvaré este mundo por mí mismo si tengo que hacerlo. Haré lo que sea por este planeta. ¿What? Me curará, por lo menos, ¿no? Ah, perfecto. Ah, bueno, Bomblasta no me lo ha curado porque estaba adherido. Level 54, perfecto. Estoy muy under level. Pero bueno, estoy subiendo bastante, ¿eh? Wow. Dios, cuánto daño me acaba de hacer este bicho. Aturdido. Toma, fabilada. Aturdido. Ja, ja, jódete. Aprende a jugar, coño. Hostias. No pasa nada, le voy a curar. ¿Lo cambias? Ah, no lo ha cambiado. Bueno, pues cambio yo. Ace gone. Toma, vaya dos geos. Uf, 96. Ah, qué putada. Qué rápido es. Shardrillion. Joder, macho. Vamos a tirar un elixir guapo. Atúrdelo, venga. Joder. Es que me meto unas hostias curiosas, ¿eh? Me meto unas hostias bastante importantes. Y encima es súper rápido. Pies rápido. Es más rápido todavía. Ahí estamos. Blastilia. Holy shit. Vaya bicho. Yo aguanto con potis y mierdas, ¿eh? Level 54. Es que este juego, tío, tienes que tomarte el tiempo de levear, ¿eh? Parece mentira, pero tienes que tomarte el tiempo de levear un poco. ¿Le mato? Yes. Lur que no sé qué. Vale. Este ya con uno de fuego le puedo ganar. O ese Shizuro. A ver si es en Shizuro. ¿Cuál es el que más rápido? Joder, me fallo así. Hostia, que es efectivo el... Sombras versus alado, tío. No tengo ni idea. Voy a tirar esta mejor. Aguanto. Uno de vida. Let's go. Vale. Ganamos. Dios. Me dan un montón de experiencia, tío. 50, 49 y 50. Uf. ¿Cómo subo de nivel, chaval? No, 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 no. Nunca descansaremos. Estos tontos son súper resistentes. Ey, chico, usa uno de tus poderes raros o algo, vamos. ¿Poderes? ¿Qué poderes? ¿Eso no podías haberlo hecho antes, tío? ¿Tú has congelado a mis minions? ¿Cómo es posible? No eres humano, pero entonces... Sí, es perdedor. Este crío de aquí es el descendiente de Omicron. Es el hijo de Nara. ¿El heredero de Omicron? ¿Cómo se hace de ir semejante disparate? Omicron no tuvo nietos. No está en los archivos. Pagaréis por inventaros estas mentiras deplorables. Deja que se vayas a herir. Ese hombre es peligroso. Tenemos suerte de que el crimen haya destrozado a su ejército. ¿Cómo se llama? No nos dijeron su nombre. Y bien, ¿qué haces aquí? ¿Y los otros que están muertos? ¿Resucitar a Nivalis? ¿Así que todo eso del hijo de Nara no fue una broma estúpida? Wow. ¿Nos dejarás reclutar a Nivalis para echar contrabados? Si tanto quieres hablar con Nivalis, lleva de esta llave. Pertenece a una de las cámaras de esta torre. Vale. Haz lo que quieras, supongo. No puedo detenerte, de todas formas. Aunque no me importaría volver a ver a Nivalis, la verdad. Y gracias por el apoyo, gerir. ¿Pero quién se lleva a los cadáveres? Pasan cosas muy raras en este juego, eh. ¿Voy a tener que pelear contra ella? No. Estos cosas... Este jueguito no... Ahí va. No debe ser muy difícil, ¿verdad? Let's go. La primera. La lié. La lié, parda. Ah, qué pereza, tío. ¿Cómo es esto? A ver, tiene que ser aquí. Y de aquí, 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 aquí. Aquí. ¿No? No entiendo, tío. ¿Era necesario esta mierda de puzzle? Es que, ¿a dónde tengo que ir? Ah, vale, qué fácil. Pero era necesaria esa mierda de puzzle, tío. Ah, con Dios. No se me dan bien los puzzles, eh. Te acuerdo que está. Esa es el arma Nivalis. Eso es tu poder para traerla de vuelta. Tercer Tyrant, ya. Son seis, ¿no? Nivalis. Súper grande, tío. ¿Te embarcarás en una cruzada contra el invencible Evados? ¿Y has venido tan lejos para reclutarme para esta angustia sin esperanza? Puede hacerse. Si reunimos a todos los Tyrant, podemos vencer. Eso puede ser cierto. Quiero vengarme de esa bestia. Y tu estrategia puede ser mi mejor oportunidad para hacerlo, Geriard. Quizás sí que te ayudaré. ¿Otra vez tú, pesado de mierda? Madre mía. No puedo creer lo que veo, Geriard. El poder de controlar la vida. Realmente eres el hijo de Nara. Tú eres... Eres... El auténtico heredero de Omicron. Y yo he estado... He estado tratando de deshacerme de ti todo este tiempo. ¡Ah! ¡No! Suicídate, anda. Perdóname, Geriard. ¿Cómo he podido ser tan ciego, tan necio? El futuro rey de los monstruos, justo frente a mí. Geriard, yo te serviré. Yo te serviré. ¿Puedes dejar de gritar? Mis niños y yo estaremos a tu lado hasta el fin de los días, Geriard. Tu palabra y nosotros actuaremos. Cualquier cosa que desees. El gremio ha aplastado a la mayoría de mi ejército, pero aún puedo serte útil. Por favor. ¿Qué tal si encontraras una forma de colarnos en Ciudad Capital? ¿Colarnos en Ciudad Capital? Sí. Incluso si reunimos todos los Tyrants, nos podemos simplemente cruzar las puertas con un montón de monstruos. Cientos de domadores nos detendrán antes de que podamos siquiera alcanzar a Vados. Por supuesto, sí. Muy bien, entonces. Haré que mis niños encuentren una forma de infiltrar el gremio sin que os detecten. Para cuando hayáis reunido a todos los Tyrants, tendré el plan de ataque perfecto para vosotros. Amelino nos verá llegar. No te fallaré, Geriard, mi rey. Gracias, Bebeto. No hemos hecho ni val y sin unidad en nuestra lucha, pero aún queda más Tyrants que recitar. ¿Quieres volver? Sí. Espérate, me he curado, ¿no? Sí. Tengo que aleviar un poco más, ¿no? Nos queda sombra y trueno. ¿Vale? Pero eso ya lo haremos, gente, para el siguiente episodio. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye. Chao. 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 Gracias.